El Medicina Legal en Medellín permanece en los cuerpos de las víctimas de la masacre perpetrada en zona rural del municipio de Remedio. Las autoridades atribuyeron este hecho al Clan Úsuga. Todos los detalles en esta emisión de noticias. Habitantes del barrio Manrique Central denuncian presunto abuso de autoridad en operativos de la policía. Autoridades responden. La policía capturó a presuntos responsables de la masacre de cinco personas en la cancha La Maracaná en 2010. Con la ayuda de la policía, una mujer habitante de calle dio a luz a una niña en la canalización del río Medellín. Alarma en Santa Fe de Antioquia por contaminación ambiental. El río Tonusco, principal balneario turístico de esta localidad, se está convirtiendo en un botadero de basuras. Habitantes del corregimiento Puerto Bélgica, jurisdicción de Cáceres, se quejan porque algunos sectores no tienen acueducto ni alcantarillado. Afirman que el agua que consumen es de pozos artesanales y que no tienen ningún tratamiento. Hasta la fecha, varios niños presentan brotes en la piel. Se instalaron sesiones ordinarias tanto en la Asamblea de Antioquia como en el Consejo de Medellín para el periodo marzo-abril. Avanza jornada especial para renovar pasaporte. Esta vez la atención es para personas mayores de 60 años. Y en deportes, Atlético Nacional recibe autónoma a las 5 de la tarde en el Atanasio. Una victoria al verde lo dejaría en la punta del torneo. Academia de la Montaña jugó su segundo partido frente a Águilas y perdió en el Iván de Bedud. Ahora jugará martes y miércoles frente a Piratas. Y al cierre, este 4 de marzo inicia la exposición El Compromiso de un Artista en la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Por su valentía, estos perros son la sensación en redes sociales, la historia en nuestras curiosidades al cierre de Teleantioquia Noticias.